La reforma migratoria en Estados Unidos no se dará porque la situación conviene a ambos países, a México por las remesas que envían los 11 millones de con nacionales y a la Unión Americana porque al reconocerles estaría obligado a darles prestaciones como seguro social y de retiro. Así lo manifestó Demian Bichir, actor nominado al Oscar durante su visita al Festival Internacional de Cine de Guadalajara. Pese a ello, consideró importante que con A Better Life, la película por la que fue nominado al Oscar, se esté abordando ahora desde Hollywood el tema. Este tema lo hemos tocado muchas veces nosotros en el cine mexicano y era importante que lo hiciera Hollywood. Entonces ellos cuando toman la película se convierte automáticamente en una posibilidad de que sea vista. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!